Imagina trabajar bajo amenazas y extorsiones. Y si no le gusta, si protesta, pierde su empleo. En estas condiciones aseguran estar los empleados de la delegación Iztacalco. Su salario no les pertenece. La delegada le exige a todos los trabajadores de la delegación que le den su diezmo, su 10% del sueldo que cobran para ella quincenalmente. Carlos, trabajador de la delegación, cansado de ser extorsionado, levanta la voz e incluso revela las cantidades que sus compañeros pagan a cambio de conservar su empleo. Si tú tienes una jefatura de unidad, te pide 750 pesos aproximadamente. Si tú tienes una de subdirector de área, te pide alrededor de 1.500 de diezmo. Y así sucesivamente, dependiendo del nivel que tengas. Hagamos cuentas, por lo menos hay 200 trabajadores de estructura y 400 autogenerados o eventuales. Cada uno, asegura Carlos, entrega por lo menos 750 pesos al mes. Quiere decir que el diezmo total asciende a cuando menos 450 mil pesos mensuales. Pero no es todo. Además del citado diezmo, Carlos dice que los obligan a participar en actividades ajenas a sus funciones como servidores públicos. La delegada Elizabeth Mateos hace reuniones para el personal de estructura. Convoca la reunión. Por ejemplo, va a haber algún evento de, no sé, de Carlos Navarrete. Convoca una reunión para presionar a todos los trabajadores de estructura para que lleven cierta cantidad de personas, cada trabajador. Si se presenta que tienen un evento y necesitan, no sé, comprar camisetas, comprar aguas, comprar algo, la delegada te exige que des una cierta cuota para ese evento, para cubrir ese evento, para cubrir los insumos de dicho evento. De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, está prohibido que un funcionario público participe, en días hábiles, en actos proselitistas. Esto tampoco parece importarle a la administración delegacional. La nómina también creció, pero no precisamente por contratar trabajadores. Tienen familiares metidos como estructura, como autogenerados y también con contratos especiales. Personas que no trabajan, que son aviadores, y no se presentan a trabajar, pero están cobrando su suelo y otra persona dentro del área en el que estén adscritas estos familiares. Mientras tanto, algunos pagan las consecuencias de vivir y trabajar así, bajo amenazas y extorsiones. A sobrevivir hay que ajustarse, porque finalmente si no se entrega este pago, te corren del trabajo y termina siendo peor. O sea, te tienes que prestar a entregar este 10%, a realizar esas labores extraoficiales, por el hecho de buscar un peso para comer. Francisco Naranjo en las imágenes, Óscar Hernández, Proyecto 40.